¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a mi nuevo video. Espero que estén muy bien el día de hoy. Yo la verdad estos días como que no pude subir mucho contenido porque estuve muy resfriada, tuve fiebre y ahora hace 3 días chicas que les juro que estoy mareada. No sé qué me pasa pero yo les estoy hablando y en realidad estoy mega mareada que siento que en cualquier momento me caigo. Pero bueno, sacando estas cosas vamos a iniciar con el video que es lo más importante del día de hoy que como vieron en el título es mi recomendación de los mejores shampoos de gama media. Primero que nada hay que aclarar que a todas nos vienen bien distintos tipos de shampoos. Muchas chicas tienen pelo graso, muchas chicas tienen el cuero de cabelludo seco, muchas veces tenemos el pelo ideal, normal, pH, espectacular y no tenemos ningún tipo de salvedad. Hay personas que tienen caspa y otras que no, entonces hay que hacer un stop, tratar de no demonizar los sulfatos porque hay personas que lo necesitan. Así que estoy mega 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 entusiasmada por empezar este video. Antes de empezar por favor no se olviden de suscribirse a este canal porque estamos a nada de los 100k. O sea, ahora siento que realmente estamos a nada. Antes estábamos como a los 8000, a los 10.000. Ahora estamos a creo que menos de 500 personas. Te pido por favor que te suscribas. Seguime en todas mis redes sociales. Tengo TikTok, tengo Instagram, tengo página web, tengo una joyería. Así que bueno, ahora sí empecemos con esta recomendación de los shampoos de gama media que te recomiendo tener en tu casa. Comenzamos sin dar tantas vueltas. Uno de los shampoos que a mí me parece ideal de gama media es Pantene 3 Minute Miracle. Me siento como Selena Gomez cuando lo estoy diciendo. Es un shampoo que me encanta básicamente primero porque es una relación precio calidad exquisita. Siento que le queda bien a cualquier tipo de cuero cabelludo. Es como que una de las cosas que van a notar a lo largo de este video es que la mayoría de los shampoos que les recomiendo es porque tienen ingredientes muy similares. Y es por eso que siento que es súper genuino esto porque la verdad es algo que yo uso. Una de las cosas que me gusta del shampoo de 3 Minute Miracle de Pantene es que tiene provitaminas. Tiene como ingredientes el aceite de argán, que lo amamos. Tiene aminoácidos y aparte un B-side, se podría decir de esta línea en general, es que es bueno con el medio ambiente y con el planeta en general. Porque no tiene parabenos, se podría decir que no tiene sulfatos y no tiene tal. Así que si estás buscando como este tipo de cosas, es un buen shampoo. Seguramente no lo encuentres a más de entre $600, $700, $800 pesos, cual creo que es un buen shampoo de gama media. Después hay una línea que sé que me la estuvieron pidiendo muchísimo como reseña y yo les prometo que se los voy a subir porque ya lo grabé cuando lleguemos a los 100k. Así que depende de ustedes ver ese video. Un shampoo que me gusta, spoiler alert, es de la línea de Dab. Personalmente a mi Dab no me gusta. Sin embargo, pude escuchar las cosas que ustedes me estaban pidiendo y probé la línea de la cual tengo una reseña por subir. Pero ya saben, spoiler alert, que me convenció mucho el shampoo. Por lo cual decidí incluirlo en esta lista de los shampoos de gama media que recomiendo. Hay una nueva línea de Dab que se llama Poder de las Plantas o Power Plant, no sé, muy bien. O The Power of the Plant. Es un producto que no contiene ningún tipo de silicona y que por el otro lado tiene como ingredientes más el aceite de coco reemplazando a lo que vendrían a ser las siliconas, que es muy bueno. Por el otro lado tampoco encontramos como los sulfatos en estos ingredientes. Tampoco tiene parabenos y está como enriquecido con esto del aceite de coco dentro de su fórmula. La verdad es que es muy buen shampoo en relación precio-calidad. Me sorprendió a mi Dab, vuelvo a decir, no me gusta. Sin embargo, con respecto al shampoo, tengo muchas cosas buenas para decir y por eso decidí incluirlo. Ahora, quiero aclarar que igual el que yo les estoy recomendando es el de shampoo Poder de las Plantas, fuerza más bambú. También hay otra línea que no creo que cambie demasiado, pero bueno, por las dudas les aclaro que este es el shampoo. Mismo precio, también no lo van a encontrar a más de 600, 100 pesos, 800 pesos. Sobre todo cuando vean este video seguramente hay Black Friday en todos lados. Yo no estoy haciendo promoción de nada, pero ya que siempre me preguntan, seguramente hay un Black Friday que puedan aprovechar. Así que lo recomendamos. Otra de las líneas que seguramente me ven usarlo a diario, que lo recomiendo con ojos cerrados y que me parece un excelente shampoo y una excelente línea de gama media para que utilicemos, es el Beep Total Repair 5. Es una línea específica que sirve para el pelo dañado, es el típico pote blanco con rojo del Beep, que seguramente vos lo conoces. También lo van a encontrar como shampoo o el Beep Zika Repair, que es algo que me encanta. En esta fórmula sí van a encontrar sulfatos, creo que si mal no recuerdo en ningún lugar dicen sin sulfatos, sin parabenos. Pero bueno, como les digo, cada una tome lo que quiera de todos estos shampoos. Hay personas que re necesitan los sulfatos, lo que no les hace ningún problema. Y es una línea que me encanta, de hecho las van a encontrar en muchos lugares que se venden como en combo shampoo, más acondicionador para pelo dañado de el Beep Reparación Total 5. Así que nos encanta, es una línea que recomiendo ojos cerrados. Me parece un excelente producto de gama media que podés tener tranquilamente en tu casa y que te podés estar restockeando todo el tiempo. No creo que estos productos salgan como más de 800, 900 pesos. Y mismo si están como en época de descuentos Black Friday, van a encontrar como el combo de la línea de shampoo acondicionadora, 1500, 1800 pesos, me parece un excelente producto de gama media, un excelente shampoo y yo te la recomiendo. Otra de las líneas que me encantan, que seguramente mil veces me dieron usar, es de Garnier. Lo más triste es que encima yo les estoy diciendo todo esto y ninguna de estas marcas quiso trabajar conmigo. Sin embargo yo me siento acá y les digo la aposta. Uno de los productos de gama media que más me gustan son los de Garnier. No sé por qué, pero a mi pelo le encanta. Es por eso que les traigo como propuesta de shampoo de gama media el shampoo de Garnier. Hay muchos, creo que Garnier se hizo bastante popular en todo lo que es el ámbito de la cosmética capilar en sí porque son productos que son veganos, vinieron como a innovar con todas sus fórmulas naturales. Creo que el 90% de los ingredientes de las fórmulas son naturales. Hay un montón, hay de sandía, de coco, de aloe vera, etc. Cualquiera que uses la verdad es que no difiere mucho. Es una línea que me encanta, tiene creo que hasta colorantes vegetales, no tiene parabenos, no tiene sulfato si no me equivoco. No tiene siliconas y no tiene parabenos. Ves, conozco si tiene o no sulfatos, pero por lo pronto sé que no tiene ni parabenos ni siliconas. Así que ustedes vayan viendo ahí, lean los ingredientes para ver si realmente es lo que están buscando o no. Yo creo que es un producto de gama media que tienen que tener a consideración siempre. Siempre que vayan a una góndola van a ver un montón de shampoo. Garnier tiene que ser ahí como la sugerencia amiga. También se mantiene dentro de los precios que les vengo contando. No creo que encuentren ninguno de estos productos a más de mil pesos. Así que me parece un excelente producto de gama media para adquirir en casa y usar. Bueno, como estamos en productos de gama media, vamos a ir como desde lo menor a lo mayor que yo considero de gama media. Por eso vamos a adentrarnos a un shampoo que a mí me encanta usar. Que es de Herbal Essences Bio Renew. Sí, Renew, Renew. Si me siguen hace mucho tiempo saben que hago e hice reseñas de este shampoo y de esta línea en general que me encantó. De hecho la mascarilla la uso de vez en cuando porque me sigue gustando. Herbal Essences vino a nosotros como una línea que viene a imponer un poco de renovación, revitalización a nuestro pelo. Así que generalmente van a encontrar que en todas las líneas de Herbal hay muchos ingredientes naturales. Como muy similares a lo que pudimos ver en Garnier. Lo que me gusta de la línea de Bio Renew es que como que mixea distintos ingredientes que tienen que ver mucho con antioxidantes de origen natural. Aloe vera, algas marinas, como todo un mix ahí que revitaliza nuestro pelo. No tiene sustancias químicas nocivas y sirven para nuestro pH, como que tiene un pH balanceado. Bueno, toda esa es la propuesta de Bio Renew. Así que por eso yo les vengo a recomendar el shampoo Bio Renew de Herbal Essences. Hay dos tipos. A mí me gustan los dos, así que les voy a sugerir dos. Tenemos uno de empaque azul y uno de empaque verde. El de empaque verde es uno que no tiene sal ni sulfato. Suele ser el que es de mango, que creo que yo mostré varias veces que utilicé el acondicionador. No así tanto el shampoo. Y después está el shampoo que es de color azul. Que lo van a encontrar que tiene como ingrediente el aceite de argán de Marruecos. Entonces, cualquiera de estos dos está bueno porque está enriquecida con esta nueva propuesta de Bio Renew que les comenté al principio. Que mixía como un montón de ingredientes que formaban parte de este nuevo producto. Tiene pH balanceado, está claveado casi en toda su página web. Y esto lo nombro porque es clave por ahí para chicas que tienen el pelo muy maltratado o el pelo tenidos y como muy tratado químicamente. Está muy bueno que utilicen como este tipo de productos. Y tiene estos ingredientes naturales, reales que les acabo de nombrar. Como por ejemplo el aceite de argán, etc. Así que, siendo uno de los productos que más me gusta de shampoo de gama media, se los recomiendo. Si está un poquito más elevado que los otros que les vengo comentando. Porque lo podemos encontrar tal vez a 1500 o algo por el estilo rondando esos números. Sin embargo, me parece un muy buen producto. Además, trae como muchísima cantidad. Van a ver que el pote es enorme y les va a encantar. Continuando con los mejores shampoos de gama media, les vengo a traer la propuesta de John Frieda. Si me siguen hace un tiempo, saben que yo también estoy conociendo la marca de John Frieda. No les voy a negar que llevo a mí iluminada del cielo. Me dijeron, Clary, que tenemos estos productos que nos encantaría que pruebes. Así como me llegan siempre miles de productos. Y los que siempre llegan y sigo sosteniendo aún así fuera de mi grilla laboral. Es porque realmente me encantan. Realmente los uso. No sé cómo transmitírselos, pero incluso, por ejemplo, ahora estoy simplemente bañada con shampoo acondicionador de John Frieda. Hay muchas líneas, así que ahora voy a ahondar un poco en eso. Yo, por ejemplo, estoy usando una línea que creo que no la vi en ningún lado. Ni siquiera la vi, ni en Pharmacity, ni nada. A mí me la enviaron. Por eso es que la estoy usando. No sé si la encuentran tan fácil. Tenemos distintos productos. Uno de los más conocidos es el del pote violeta, el shampoo de la línea Freeze East. Recuerden que siempre todos los productos que son para el freeze, antifreeze, son pesados. Así que no se zarpen de cantidad porque les va a quedar el pelo mega grasoso. La línea que yo estoy usando ahora, por ejemplo, si quieren saber. Todavía no hice reseña de nada y tampoco subí nada al respecto todavía. Porque estoy ansiosa y lo estoy usando antes de la grilla laboral que me mandaron. Pero estoy usando el shampoo y el acondicionador de John Frieda de la línea Sheer Blonde. Que es una línea específica para cabellos rubios. Van a ver y van a encontrar capas en la página si empiezan a mirar que tienen como un montón de cosas. Yo estoy usando el que es activador. Que es un highlight activating. Que es como un activador de tonos dorados del pelo. Nada, cuestión. Estoy usando el shampoo y el acondicionador. Me encanta, me lo veo bárbaro, me lo veo súper sedoso. Literalmente no tengo nada en el pelo más que el shampoo y el acondicionador. Por eso después de haber probado mucho este producto decidí traerlo a este video. Tienen muchas líneas. Yo les recomiendo el de freeze is. Y ahora el que estoy probando que es de la línea Sheer Blonde. La verdad no la conozco mucho más que eso. Pero me encanta. Es un producto de gama media. Sí, tiene sulfatos y todas las cosas de la vida. Pero a mí me encanta. Sí está un poco más elevado que los que les vengo comentando. Seguramente lo van a encontrar al mismo precio del anterior o un poco más. Entre 1500, 1800. Pero no pueden dejar de probar ese producto. Me lo van a agradecer. Terminando con uno de los shampoos que amamos de gama media. Me voy a sentar y voy a hablar muy bien del próximo. Porque es algo personal que tengo con este shampoo. Es quien me ha iniciado en el mundo de YouTube. Y surgió porque lo tenía en mi bañera. Porque lo compré como una usuaria que le encanta y que lo usa. Y que mi novio lo usa y lo recomiendo. Y estoy hablando nada más y nada menos que las líneas Dercos de DG. Bueno, no sé cómo empezar a hablar de este dermocosmético. Siento que lo hablé mil veces. No quiero parecer como que atornillo el cerebro. Pero es una línea que me fascina. Me fascina porque sirve para el día a día. Hay líneas que están muy buenas porque sirven para acompañar tratamientos. Hay líneas que son muy buenos complementos de tratamientos pausados. O patologías como los de la caspa. Y esas cosas que suelen pasar por la vida. Entonces no tengo nada más que decir que cosas buenas de la línea Dercos. ¿Por qué lo incluí en gama media? Porque me van a decir, bueno, Clari, pero está como 2.000, 3.000 pesos. Sigo considerando que es un shampoo de línea y gama media. Porque no deja de ser un producto, un dermocosmético casi que, no sé, al alcance. Al alcance de que cualquier persona que ahorre puede ir y comprar tranquilamente ese shampoo. Y adquirirlo y sumarlo al día a día, a los tratamientos. Y están adquiriendo un producto valiosísimo. Dercos acompaña generalmente a todo lo que tiene que ver con tratamientos dermatológicos para el pelo. Pero lo que más me gusta es que tienen propuestas que van desde el cuero cabelludo, desde patologías del cuero cabelludo hasta las puntas del pelo literal, las fibras. Es como increíble. Y no es algo de lo que yo necesito receta, oír y preguntar. O sea, yo simplemente puedo asesorarme y adquirir uno de estos productos. El que yo vengo a recomendar ciegamente, ciegamente, es la línea de Kera Solutions. Hay un montón de líneas, les recomiendo todas. Pero creo que Kera Solutions es una línea que podemos usar todos, ¿sí? Hay productos que por ahí suelen tener más acompañamiento que otros. Como por ejemplo los que son de la caspa o los que son energizantes del crecimiento capilar. Que están muy buenos, pero también como que requieren cierto asesoramiento o acompañamiento. Sin embargo, siento que Kera Solutions es como puntualmente para cada tipo de cuero cabelludo. Es un shampoo ideal porque lo que me gusta es que por ahí sí sos de usar mucha planchita, secador, tratamientos químicos del pelo, pelo seco después de la playa, daños por rayos UV, exposición solar, lo que sea, es un excelente shampoo para esto. Compensa un poco la pérdida de queratina, por eso el Kera Solutions. Siendo como una reparación muchísimo más precisa. Esos fueron los shampoos que les recomiendo. La verdad es que hay demasiados y siempre estoy conociendo cosas nuevas y trayéndoles nuevas propuestas. Pero casi nunca me puedo mover de lo que realmente me gusta, de lo que realmente uso y recomiendo. Y lo que sé que a mí me cambió el pelo. Porque de nada serviría por ahí recomendarles cosas más baratas que estas que a la larga no sirvan tanto. Así que bueno, si te gustó el video no te olvides por favor de likear, de comentar, suscribirte. Que estamos a nada de los 100k. Seguidme en todas mis redes, tengo TikTok, Instagram, YouTube, etc. Todas las joyas que tengo puestas son de Claire de Or, www.clairdeor.com. Así que bueno, vos y yo nos vemos en el próximo video. Acá en mi canal, las quiero y los quiero un montón. Mua.